¡Acción! A veces uno no conoce la idiosincrasia del ecuatoriano, que es vecino, o del peruano, o del mexicano, o del brasileño, mucho menos. Creo que poder llevar ese diálogo a la comunidad en Ciudad Bolívar es una experiencia chévere, ¿no? Estos humedales por ley se tienen que proteger. Las herramientas jurídicas de la ley dicen que todo lugar que sea, por lo menos como este humedal, se tiene que recuperar y eso es por ley. ¡Listos, cámara, acción! Yo nací en Díaz transmitiendo desde San Domingo, Bogotá, Colón. A mí me gusta porque por lo menos ahí uno puede hacer historias como le guste y mostrar a otros niños. Y cuando no hay allá arriba. ¡Pero que creo que es el mexicano! ¡Listos, cálidos! ¡Acá fue él! Mi nombre es Marianne Evans-Lohm, y soy un artista que vive en los Estados Unidos. Yo vivo en Lawrence, Kansas. Yo vine a estar en el festival porque es un festival de comunidad, y la comunidad es importante para mi trabajo. Para ser los mejores gladiadores, en un futuro poder guerrarla sin temores. Pero, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Quién es el freestyle otra vez? Ojo al zancocho, videoproducciones, otra vez en reacciones, aquí va sonando un divos. Y a Uruguay nos dicen, un puño arriba, un puño de resistencia. A los asesinatos, ¿quién se resista? A los crímenes de Estado, ¿quién se resista? A los crímenes de Estado, ¿quién se resiste? Estos y otros eventos culturales tienen una vital importancia para que la comunidad se resisten. ¡A los crímenes de Estado! 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 para la muchacha yo ya si todo, todo cambia pero cambia, ya se extraño cambia y todo cambia cambia y todo 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 cambia Gracias.